El teatro es un mundo hecho para jugar con seriedad entre el ser y dejar de ser, para ser otro. Es dar permiso a la ficción para crear realidades a partir de irrealidades. O al revés, es jugar con la creatividad que es la materia prima que no tiene fin. Entrar en la mente de un actor puede resultar toda una aventura. Es entrar en un mundo de posibilidades creativas cuando están en busca de una solución. Ya que no solo recorren un camino para lograr sus resultados, sino que viajan entre lo objetivo y lo subjetivo, entre su universo interno y el universo externo. Con disciplina, rigor, pasión, entrega y sensibilidad. Cualidades que he podido comprobar de manera muy cercana, pues he tenido la fortuna de conocer y compartir experiencias con toda una institución del Teatro en Colima, de quien he aprendido mucho y que además de ser una gran actriz, es amiga y compañera, a quien admiro por su trayectoria y por sus 36 años entregada a los escenarios. Creando conciencia social, enseñando y compartiendo con niños, jóvenes y adultos su pasión por el teatro. Ella es Carmen Solorio. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 9 de marzo, Día Internacional de la Mujer. ¡Gracias! 10 de marzo, Día Internacional de la Mujer.